A la famosa, a la famosa Yudi Vamos a bailar para Scorpion TV Vamos a bailar para Scorpion TV Vamos a bailar desde la chinchuca La cumbia charanga Agárrate de la brocha, tronco loco Viene el taller, palencia Agárrate de la brocha, tronco loco Agárrate de la brocha, tronco loco Así Mi compadre El famoso profesor Sonido de sonido A la famosa, a la famosa y la cara La pachanga, a la herrita del fin Muy bonita y también la pina loco Agárrate de la brocha, tronco loco Agárrate de la brocha, tronco loco A la famosa, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a la goza los mecánicos de Tlachichuta! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Esta noche Scorpion TV ¡Vamos ahora! ¡Va a la banda de Puebla! ¡Producción de Fuga! ¡Venga el sabor! ¡Así! ¡Van un saludo! ¡A toda la banda de México! ¡Decido Puedo Mar! ¡Que el sabor! ¡El congol! ¡Añadera! ¡Vara el muero! ¡El nato! ¡La guantara! ¡Para Víctor Vistos! ¡Aterrita! ¡Hoy siempre el sonido pancero! ¡Toda la vida fantoche! ¡Vista es tan grande! ¡Vóntalo! ¡Vaya el quita! ¡Y la banda del seco! ¡Pero el ritmo! ¡Y la ciudad cerrada! ¡Dos minutos como tú! ¡Ninguno! ¡Dos minutos como tú! ¡No hay dos! ¡Ven el 2003! ¡Vaya el ritmo! ¡Vaya el ritmo! ¡Vaya la banda de los niños malos! ¡Vaya el rato! ¡Para el rollo de la amiga Lupita! Elvira, la famosa Tania El famoso Gabo, César Esta noche sonido fantasia Venga El famoso Yagos Y su amor Diana Malvamu, su amor Carla El Chino Y su amor Abby Cuando va la fantochea Raza Loca, producción de rumba Siempre con los reyes del éxito Irán y Reyes Para la esquina del movimiento Perú Salsa De Nacional Serrán Marco Enamorado El Chabelo Malvanchero, Jalarnito, Cibonero Del Sabón Y Rumba Ayagua, Tempor Barrio Alto El Senar es el sabor Y los de la zona sur Siempre Perú De mis amores Amarte en silencio Oye la iglesia Vamos a ver San Dieguito Ajá Y toda la banda Perfecto Bien, 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 bien Es la rosa y la charanga La pachanga que rita es Así Muy bonita y también la samba Bota nova y el fin también Vamos a ver La charanga La pachanga No hay mucha comparación Porque la cumbia se va Algo padritora Es el ritmo del quinto No hay mucha comparación Singular Porque cualquier lado Aunque no Así Voy a la Iberá Ya se va la charanga Ajá Y toda la furia de tal La colonia de Guadalupe Seco, Puebla El tema de vida Y hemos vida Recordando al Miguel F-F-F-Fandoche